Ayer se aprobó la convocatoria, las convocatorias, para elegir a un integrante del Sistema de Transparencia, Estatal de Transparencia, ¿cómo se llama? Itaipueno, y para elegir al titular o a la titular de la Auditoría Superior del Estado, en los términos que ustedes pueden consultar en dichos documentos. Entonces, ya son atribuciones del Congreso desahogar los procedimientos y hacer las definiciones en los plazos ahí estipulados. Es lo que yo puedo pensar y yo estoy cierto que van a hacer un análisis y desahogar un procedimiento pulcro, del cual saldrán personas, probas, para desempeñar esta función.